Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services. Lo primero de todo, como siempre vengo haciendo últimamente, espero que estéis bien. Y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Hoy es un vídeo muy corto en el que os voy a contar la nueva experiencia de usuario que tenemos a la hora de compartir archivos desde Serpon o OneDrive. Básicamente la nueva experiencia consiste en que, en un solo paso, podemos especificar los permisos que queremos dar en el archivo que queremos compartir. Sin tener que ir al detalle del enlace para compartir y especificar el permiso. Os lo voy a mostrar. Fijaros que aquí estoy en un sitio de Serpon Online en el que tengo una biblioteca. Esta biblioteca contiene varios archivos, lo que va a hacer es seleccionar un archivo PowerPoint, perdón, y hago clic en compartir. Si hacemos clic en compartir, fijaros que el diálogo de compartir aparentemente es el mismo de siempre, pero tiene una sutil diferencia. La sutil diferencia es que, como podéis ver, de forma directa puedo especificar los permisos con los que voy a compartir este archivo. Por supuesto, puedo especificar que voy a compartir para editar o para visualizar. ¿Cómo lo hacíamos hasta ahora? Bueno, pues sabéis que si queremos cambiar los permisos del enlace que se generaba, no quedaba otra que hacer clic en el detalle del tipo de enlace. Y fijaros que aquí teníamos que marcar si queríamos permitir editar o no. Por lo tanto, como podéis ver, este es el cambio. Es más publicidad de compartir porque lo hago de una forma más rápida, pero en el fondo sigo haciendo lo mismo que hacía hasta ahora a la hora de compartir archivos. ¿Qué pasa en la parte de OneDrive? Pues que vamos a tener la misma filosofía. Vamos a verlo. Hacemos clic en el lanzador de aplicaciones, hacemos clic en OneDrive en este caso y lo que va a hacer es lo mismo. Selecciono un archivo, por ejemplo, este documento Excel que está sin compartir. Hacemos clic en compartir y como podéis ver aquí tenemos la misma opción. De forma rápida podemos asignar los permisos que se van a otorgar al enlace con el que vamos a compartir este archivo. Por ejemplo, voy a decir que eso lo podemos visualizar. Fijaros que se marca, aparece el iconito de que estamos compartiendo, pero en modo lectura, no en modo edición. Y lo mismo que antes, si antes como lo hacíamos, pues veíamos el tipo de enlace con el que estábamos compartiendo y lo que hacíamos era marcar si queríamos editar o no. Os podéis preguntar qué pasa con las carpetas. Bueno, con las carpetas en principio tiene que ser la misma filosofía. Por ejemplo, si selecciono una carpeta no compartida y hacemos clic en compartir, fijaros que es la misma filosofía. Puedo elegir qué permiso aplico al compartir la carpeta. Y bueno, a priori, esto es lo que os quería contar. Como veis, ganamos en productividad a la hora de compartir archivos o carpetas desde SharePoint o OneDrive en el sentido en el que en el diálogo de compartir ya puedo especificar directamente los permisos con los que estoy compartiendo un archivo o una carpeta desde SharePoint o desde OneDrive. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y sobre todo espero que estéis bien, cuidaros mucho. Y nada, no os olvidéis, si no estáis suscritos, de suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.